Bienvenidos a un nuevo video del canal Pritcher Sports, el día de hoy jueves 18 de julio del año 2024, a solo 51 días para que regrese las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el video agradecemos a la fuente de exitosa deportes en Arequipa. Entonces, el día de hoy jueves hay una información sobre el posible once del FBC Melgar para enfrentar a la César Vallejo previo a la fecha número 2 del torneo clausura y también sobre otros temas más. Aquí les dejamos todos los detalles. Hoy día jueves ya se acaba la semana, recuerda que el día sábado estamos con toda la full la transmisión del partido entre FBC Melgar recibiendo al conjunto de la Universidad César Vallejo por la fecha 2 del torneo clausura. ¿Hay novedades en Melgar? Bueno, más que novedades, curiosidades que ocurren en los entrenamientos del dominó. Tendremos seguramente información también desde Trujillo para charlar un poquito sobre la visita que va a tener el equipo de los Acuña. Hay información importante, Beto Wilka, por supuesto, hoy estuvo en la mañana a full time, ¿Ah? También, ¿Ah? Recorriendo las canchas con el equipo de primera uno. Así que bienvenidos a todos a nombre de Beto Wilka, Pancho González, Alexis, choque que se va también ya a tener su rico rancho. A ver, vamos a ir ahorita a Trujillo en un instante para conversar con el colega Eduard Alba, ¿No? Sí. Eduard Alba, que siempre está empapado de información de la Universidad César Vallejo. Hoy la curiosidad. Y de Manucci también. Ah, bueno, también Manucci. Bueno, y la semana que viene con quien juega Melgar, con Suyana, ¿No? Claro, pero es piura. Sí, verdad. Claro, Suyana y de ahí viene la U. El treinta y un. Claro. Exitosa. Que va a ser el día que se va a parar las luces. O sea, Melgar. Melgar. Melgar realmente a la fecha cuatro podría llegar, creo yo, como ya como un serio candidato, ¿No? Si le gana. Si le gana la U. Si le gana la U. Melgar es un serio candidato a a hacerse con el título de clausura, ¿No? Sí. Viendo, viendo cómo le va. Viendo cómo le va Cristal, que ha perdido la primera fecha. Viendo cómo le va a Alianza Lima también, ¿No? O cómo le va a traer a la U en estado fecha. Pero futbolísticamente creo que Melgar empezó muy bien y creo que ya podríamos considerarlo como un serio candidato, ¿No? Elisa Cela dice arriba a Colegio Nacional Francisco Mostajo de Tía Bahia, Fátima Valencia. Tía Bahia. Algunos de Tess y profesores también envían a sus chicos a pegarle a los rivales. Uy. De acuerdo también. Ha ocurrido casos, ahí han habido. Carlos Daniel. Mil y un casos. También está en la sintonía de el programa. Solamente para adelantar e ir con la comunicación ahorita a Trujillo. Eh hoy hubo un algo curioso en la práctica del FDS Melgar. Curioso. Cuando se iba a disponer ya Marco Valencia. Exitosa. Algo curioso. Curioso yo tengo yo tengo algo curioso para contarles en breve. Ya. A mí me pareció bueno yo lo catalogo como curioso porque hoy eh fueron citados en la UNSA para hacer la práctica obviamente y ya bosquejar más o menos un once para el día sábado ante ante Vallejo. Eh y bueno hubo no invasión sino ingreso de muchos estudiantes de la universidad eh al recinto de la UNSA al estadio. Emotivo. Eh habían me parece unos unos trabajos eh que estaban haciendo ahí y unos unos cursos que me parece que estaban eh por el cual ingresó mucha gente y que se colocaron alrededor la parte de arriba obviamente para chequear y esperando entiendo los profesores. Cursos. Eh en las tribunas. Entiendo que estaban citados ahí Rosalú pero hubo un un grupo nutrido de 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 estudiantes de la UNSA y esto como que incomodó algo la práctica de la mañana. Exitosa. Porque al toque las alarmas dijeron oye que nos van a filmar y algunos chicos obviamente como bien el primer equipo de Melgar. Agarraron el celular. Tienen hoy por hoy la facilidad del del celular a la mano. Ope pero. Comenzaron a tomar fotos. Pero o sea te. También vas a decir que los estudiantes universitarios. Pero bueno. Son espías que nos van a mandar fotos. Pero esto. De la práctica de Melgar. Bueno. Pero esto como. O sea si se piensa eso. Aquí hay un problema. A Valencia. Y como en sí. A Valencia. Entiendo que incomodó a todos. A todos. A la administración. Ahora pero un caso. No los están. No tenían planeado eso ¿No? Si bien es cierto la UNSA es propiedad. El estadio. Claro. Propiedad de la universidad. Pero lo correcto es que hubiese tenido que haber una comunicación de la administración del estadio de la UNSA a la gente de Melgar. Señores de Melgar. Van a llegar. Esta actividad de tal hora a tal hora. Están citados. Y aproximadamente tantos estudiantes van a estar en el estadio. Parece que ahí falló un poco la comunicación o de repente a último momento. No lo sé. De repente a último. Pero aún sea. A último momento a la Maita siempre hay un previo. No, claro. Y tú puedes mandar un personal para que hable. A ver con el señor Luna que es el jefe de equipo. Mira, ahí se... Y eso como que un poco... Movió un poco la figura. Es comprensible. Ah. Ah, el número. El número. El número. A ver, y otra cosa que... Bueno, no sé. Una curiosidad. Pero bueno. Salíamos de Macoyo con Renato Camarini. Más curiosidades. Caminábamos por rumbo a Consuelo. Ya por esta... La vía pues la... Ah, del puente Consuelo. La Quiñones, ¿no? La Quiñones. La Quiñones, ya. El corte de pelo al gran Kenji Cabrera. Ah. Kenji Cabrera. Acabando la bajada, obviamente, este... Del estadio Macoyo. Hay pues algunas beberías. Claro, ¿no? Entonces, ahí podemos ver a Kenji Cabrera. Así no sé, también unos tratamientos al rostro, ¿no? Hoy habla Kenji Cabrera con Renato Wilka y sin banner. Hoy, 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 hoy un abrazo, ¿no? Un abrazo a Kenji Cabrera. Un saludo. Saludamos y siempre recibió también el saludo, ¿no? Devolvió el saludo, pero nos fuimos. Se te va a incomodar, ¿no? De esperar. No, pero también un saludo, ¿no? Hola, hola, ¿no? Es el número. Yo me equivoqué, ¿ah? Ah, ya, ya. Pero bueno, ahí estaba Kenji Cabrera haciéndose... Acicalándose. Acicalándose. Usted tendría que hacer... Acicalarse, ¿no? No, gracias. No, no, no. Ponerse barro en la cara, ponerle esos tratamientos. Barro, barro, barro. No sé, cuáquer. Hay barro, sí. Cuáquer con leche, no sé si, pero cuáquer con leche. Aunque a la Maita podría ponerse brea, ¿no? En el rostro, a ver si mejor en algo. No, nada. A ver, vamos a ver ya si tenemos... El error fue mío. Puse un nueve en lugar de un cero. Así que... El nueve por el nueve. El teclado. A ver, salud para José Miguel Quispe. Dice saludos a los tres mosqueteros de exitosa deportes. Mosqueteros. Ay, ay, qué miedo. Bueno, Johnny Melgar también, que dice, primero se debe ganar a César Vallejo, ¿de acuerdo? Sí, de cajón. O sea, Melgar tiene que pensar primero en el rival de turno del día sábado, la Universidad César Vallejo de Trujillo. Un rival que va a llegar con la sangre en el ojo tras la derrota en la fecha inicial. Viene mermado por lo que pasa con Pablo Guerrero, ¿crees tú? Afecta también eso a los jugadores. Yo creo que te mueve algo. Yo creo que te mueve algo. Y además, se mencionó mucho que inclusive llegaron hasta las manos, ¿no? No, ahora han salido otras versiones, pero eso sería importante conversar con Edward. A ver, está en el hilo telefónico y le agradecemos y le enviamos un gran saludo desde acá, desde Arequipa, a Edward Alba, colega periodista en el norte de nuestro país, a quien le damos la bienvenida exitosa. Edward, ¿cómo te va? Como siempre un gusto charlar contigo. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Un fuerte abrazo para todos allá en la linda Arequipa, la cual vamos a ir entre muy poco, ya le voy diciendo. Ajá, acá Pancho González promete el picante, ¿ah? Promete el picante, ¿ah? Por favor, así que... Perfecto, vamos a estar 15 días por allá, así que el tiempo va a haber. 15 picantes. 15 picantes, ya veo, bueno, ya está bien. Vale, vale la pena. Edward, bueno, cuéntanos un poquito de cómo llega a esta Universidad César Vallejo. Creo que es harto conocido lo que vimos en la primera jornada, en el debut de este clausura ante Alianza Lima. ¿Cómo ha proseguido estos días, ya previo al viaje, entiendo, para llegar acá a Arequipa en el equipo de Chicho Salas? Yo diría, a ver, bueno, llega tocado en el tema emocional, podría decir, mucho por lo acontecido el último fin de semana de partido contra Alianza. Pero yo creo que dentro de todo, por lo que conocemos, al menos de la interna, el grupo ha quedado muy sólido en ese sentido. O sea, no hay un divisionismo en cuanto a quienes estén a favor de lo que pasó o en contra de lo que ocurrió. Hay una unión de plantel de jugadores por el tema, por lo ocurrido. Lo tanto así que el día lunes, luego del partido del fin de semana, el plantel se reunió con comando técnico, con dirigentes, y pidieron a ellos seguir juntos. El caso Guerrero es un caso que está prácticamente solucionado, al menos hasta el día de hoy, a esta hora de la tarde. Lo más claro que se tiene es que Paolo no va a continuar en Vallejo de ninguna forma. Y yo tengo entendido que este es por pedido, no solamente del comando técnico, la dirigencia también está de acuerdo con ello. Y los jugadores también están tranquilos con ello. Entonces, a mí me da la impresión que en ese sentido, tal vez el trabajo en la semana ha sido más tranquilo, pero seguramente hablando del tema hasta que se resuelva, ¿no? Claro, comprendemos esa figura. Ahora, ya con la baja de Guerrero para el día sábado, obviamente por las razones que ya se ha expuesto, se suma también la baja de Alec de Nemostiel, que recordemos que es un jugador a préstamo de FSMGAR, que tampoco va a poder jugar el día sábado acá en Arequipa. Ahora, aparte de ellos dos, ¿hay otras bajas con las cuales no va a contar Salas para enfrentar a Melgar? ¡Exitosa! No, yo tengo entendido que por ahora es una de las bajas más conocidas, no tenemos conocimiento de un tema de elección, pero Vallejo en el fondo sumó, no solamente tiene la presencia de Azquez y Perea, tiene la presencia del propio chico Manuel Ganosa, que ya ha venido jugando de manera más constante en el equipo. Recordemos que está Bolívar ahora como refuerzo, que tiene la posibilidad de jugar ahora ya con Madrid por ese lado, con Cabellos por derecha como laterales. Entonces, ha ampliado un poco más el universo dentro de los lugares donde más le faltaba a Vallejo, ¿no? Que era en el sector defensivo. A mí me parece que el equipo vamos a ver, porque uno puede ver que futbolísticamente, y lo hemos comentado algunos, a Vallejo lo hemos visto a veces mejor jugando sin Guerrero, con Mena de punta, que jugando con Mena por el costado. Entonces, a mí me parece que deportivamente hablando va a ser una prueba muy interesante para Vallejo para ver ya qué tanto se acentúa con el mismo sistema y ya sin Paolo y jugando con Jorleis como Neto 9. Claro, hay variantes en el equipo trujillano. A propósito, estamos con Eduard Alba, colega justamente periodista desde Trujillo, que nos informa del rival de Melgar el día sábado 3 y 15 en la UNSA, Universidad César Vallejo. Hola Eduard, buenas tardes, gracias por el tiempo, la experiencia con la exitosa Arequipa. Beto Wilka te saluda, un abrazo fraterno para la hermosa ciudad de Trujillo también. Eduard, hablabas de la unidad, hablabas de que hay un compromiso, de que el día lunes se reunieron los jugadores, comando técnico y también la irigencia. Pero la Vallejo es uno de los equipos que también ha realizado una muy fuerte inversión este año para afrontar el campeonato de temporada 20-24. ¿Crees tú que el Chicho Salas tiene aún el crédito, tiene la confianza por parte de los dueños, propietarios de la César Vallejo, o de sacar un resultado negativo el próximo fin de semana frente a Melgar? ¿El puesto, el cargo de DT estaría tambaleando allá en la Ciudad del Norte en torno a Guillermo Chicho Salas? Mira, te cuento, te detallo algunas situaciones. Vallejo es el equipo que, si más no me equivoco, dentro del torneo peruano, es el que más ha sostenido técnicos en sus respectivas campañas. Es tal vez el equipo que menos técnicos tiene en los últimos ocho años, por ejemplo, ¿no? Porque siempre ha sostenido procesos, siempre ha costado mucho para hacer algún cambio. Yo no recuerdo a un Vallejo cambiar tres técnicos diferentes en la segunda temporada. Sin embargo, esto es fútbol, uno nunca sabe. Lo que a mí creo, o al menos me queda un poco más claro, es que pase lo que pase en Arequipa, no va a peligrarlo de Salas, porque ir a Arequipa a estas alturas con un Melgar que viene invicto hace más de diez partidos, o sea, estamos hablando de un equipo que es amplio favorito para ganar el fin de semana. A mí me parece que perder está dentro de las posibilidades que maneja la directiva y que maneja también el comando técnico, y que manejas en el papel cuando haces tu presupuesto de puntos, ¿no? Entonces, perder en Arequipa, yo no creo que dé una posibilidad a que se vaya a Salas. De lo que venga después, un par de partidos seguidos entre ellos en Trujillo, seguramente sí, ¿no? Pero luego de los amistosos, luego del desempeño de Frente Alianza, que si bien es cierto, en general, tal vez no fue bueno, pero le hizo dos goles alianzas, estuvo adelante en el marcador, le hizo partido por momentos. Entonces, me parece que en cuestión de rendimiento, hoy por hoy, no está la directiva desconforme con Vallejo, sobre todo desde las últimas fechas en donde, recordemos, Vallejo no perdió en las últimas cinco jornadas del torneo y terminó hasta ganando de visita, más allá de ser un autobol en Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia. No hay aún descontento en cuanto al rendimiento, hoy por hoy, en la directiva de Vallejo. Pase lo que pase en Arequipa, la evaluación siempre llega en plazas en donde tú sabes que tienes que ganar y no lo haces. Y allí va a estar la evaluación del equipo de sala. Correcto. Edward, permítenos, por favor, 20 segundos, mantente en el hilo telefónico, por favor. Hay algo también importante en Exitosa. Exitosa. Tarjeta roja para el dolor muscular. Así como lo escuchas, ahora Penetroforte trae la solución para tus molestias causadas por la artritis y los golpes inesperados de la pichanga o del trabajo. Con su fórmula única, dile adiós a los problemas musculares y juega el partido completo. Así es, no pidas el cambio, consíguelo en un cuento y ahora en su nueva presentación en crema. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Bueno, gracias a Penetro. Estamos en el hilo telefónico charlando con Eduard Alba, colega periodista que siempre cubre lo acontecido con la Universidad César Vallejo. Eduard, ¿qué tal? Pancho te saluda, gracias por el tiempo. Te quería preguntar, ¿cuál es el concepto que tienen allá del trabajo que viene haciendo Marco Valencia? Resaltabas que ya son pues 12 partidos invictos al frente del dominó. Pero más allá de esa data estadística, ¿cuál es en sí la opinión? ¿Cuál es el parecer que tienen de este Melgar? Versión Valencia que no ha pedido refuerzos, muy por el contrario. Lucas Diarte, el argentino, terminó rescindiendo el contrato a préstamo que tenía con el dominó. Pero llega en el norte y ustedes, ¿qué les parece este trabajo que viene haciendo Marco Valencia por primera vez siendo técnico ya, nombrado de un equipo profesional? No es el mejor, ¿no? En realidad, no solo los números la avalan, creo que es la muestra fiel de que a veces buscamos tanto afuera y lo que tenemos es adentro al que conoce perfectamente al club, que conoce perfectamente a los jugadores, la idea de juego, el aprovechar la localía. A mí me parece que más allá de haberlo hecho a propósito o sin querer, como se dice, Melgar atinó con Marco Valencia. Es un tipo que entiende el fútbol de una manera perfecta, que hace la simple, que no se complica y que le acaba de dar o que tiene... A ver, tú haces una tabla de las últimas 10 fechas de torneo apertura, solamente con las últimas 10 fechas, y Melgar era campeón de lejos, o ganador de la apertura de lejos. Entonces, ahí te puedes dar cuenta lo que este Melgar ha conseguido de la mano de Valencia y creo yo que junto a la U, al menos por lo que se ha visto en lo último del torneo de apertura y ahora en el inicio de closura, me parece que son dos candidatos fijos para poder llevarse a closura y van a chocar la próxima, así que dentro de un par de fechas, así que en realidad a mí me parece que Melgar es hoy por hoy uno de los candidatos fijos para llevarse a closura. Eduardo, una cortita de mi parte y agradeciendo tu gentileza obviamente con nosotros. Hay un rumrum, no específicamente como el zorrito que se hizo famoso en las redes, pero hay un rumrum del cual se ha mencionado en las últimas semanas de que la Universidad César Vallejo estaría evaluando la posibilidad de adquirir el pase completo de Alec de Nemosthier. Recordemos que él está préstamo por toda esta temporada. Hay algo al respecto, manejan esa información ahí en Trujillo, ¿se sabe algo de este tema o esta posibilidad o este rumor que comenzó a salir? Lo que pasa es que todo va a depender de si lo de Guerrero se da y deja algo para el club, cuánto de estos pueda utilizarse para poder hacer efectivo el tema de la compra, del pase o lo que haya que gastar. Vallejo es un equipo que aunque les parezca mentira, en los últimos años no ha invertido tanto como lo hizo en 2016 cuando descendió. Es un equipo que basa su presupuesto en el dinero de la televisión, que hoy por hoy tengo entendido que atrasen pagar, pero bueno, en el auspicio que le da la Universidad, porque el equipo ya no le pertenece a la Universidad César Vallejo, es un auspicio mínimo en realidad y por ahí un par de sponsorías que llegaron por el tema de Paolo Guerrero y que hoy por hoy son el principal punto de negociación para la partida de Guerrero. Entonces, basa Vallejo su presupuesto ya no en un tema muy alto en donde la Universidad ponía prácticamente todo o la misma familia. ¡Exitosa! Así es que va a depender mucho de si deja Guerrero algo y cuánto dinero ingrese para que puedan hacer efectivo esta compra. Edward, hay otro rumrum que también habla sobre la llegada de Cristian Cueva a la César Vallejo. ¿Se sabe algo al respecto? Sí, Cristian Cueva siempre ha sido parte de Vallejo, te diré. Es más, si Cristian Cueva hoy por hoy no está en Vallejo todavía es porque Salas no está de acuerdo con su llegada. Así de sencillo. Hablaron con los Acuña, Cueva habló. El que tengo entendido no está de acuerdo con esa llegada de Salas por obvias razones y eso están tratando de destrabar esta semana. Es más, yo tengo entendido que en algún momento hasta Paolo Guerrero trató de interceder con Salas para que permita la llegada de Cueva, pero hasta él no lo había logrado en este transcurso de la semana. Es más, ayer nos dijeron a nosotros que ya había una propuesta efectiva en cuánto tendría que ser o cuánto tendría que ganar Cueva para que llegue a Vallejo, pero todo pasaba porque Salas dé el visto bueno y... ¡Exitosa! Ahora, Edward, una pregunta más me pedían por acá. ¿Cuándo estaría llegando acá César Vallejo para el partido del día sábado? Entiendo que mañana, pero ¿tienes una obra exacta más o menos? Mañana por la tarde tengo entendido que deben de llegar. Yo estaré en el Trujillo a la mañana y de ahí nada más hacen la conexión a Arequipa. Deberían llegar entre el medio día y la tarde a Arequipa. Perfecto, quedó claro. Edward, como siempre, un gusto. Un gran abrazo desde Arequipa. Ya sabes, acá González, los 15 días va a aportarte la... Arequipa va a ser el epicentro de las universidades. Claro, por eso. Allá vamos. Y los 15 días ya están pagados los picantes. Yo la comida, porque la diversión, Alan Maita, también está garantizada con Alan Maita. A ver a Terza. Que vengas soltero, nada más le pedimos a Edward, nada más. Sí, 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 siempre, siempre. Un abrazo, gracias por tu tiempo. Saludos. Edward Alba, colega periodista desde Trujillo. Informarnos de la Universidad César Vallejo. Vamos a la pausa y venimos con el tema de lo que ha aprobado el Congreso en segunda sesión de la Comisión Permanente. Recién ha salido esa información. A los clubes. Recién ha salido esa información. Por eso te decía, hoy lo curioso de la USA fue que hubo, entre comillas, invasión de estudiantes. Y como que se incomodaron y dijeron, paremos la práctica, hizo un combinado. Pero lo destacado fue algo, que hoy en la práctica combinada que hizo, porque no para un once en particular Valencia, utilizó a Marco Valencia en dos tiempos. O perdón, a Pablo Lavandeira. A Pablo Lavandeira. ¡Ah, lo usó! Utilizó hoy, en el combinado que hizo, porque varió mucho Marco Valencia, lo que nos informaban los pajaritos, utilizó a Pablo Lavandeira en los dos encuentros. O sea, eso te denota, creo... Podría ser titular. O podría ser titular, o que creo que va a estar en la lista. Al menos, mínimamente. Claro, ¿no? Porque si lo estás utilizando, ya pues te va a estar una opción a esa figura. Hoy en la noche están viajando los muchachos de la Reserva, dicho sea de paso también, para su partido del fin de semana. Ah, y me contaron que sacaron a un patita, porque un joven, un estudiante, no se identificaron bien. Dice que estaba, se sentó, dice, en la grada, así ya más específico no pudo ser, y agarró el celular y comenzó ahí a hacerte las suyas, a grabar, tomar fotos. Inocente, inocente. Y bueno, le dijeron, no, pues mira, que es una práctica privada, que es un lodo, y ya, pues bueno. Al final, eso fue lo curioso. No, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién dijo, es una práctica privada? No, no, lo que me contaron es que pararon un poco la práctica, porque vieron mucha gente. A ver, porque ustedes, ustedes recuerdan cuando Marco Valencia daba conferencias de prensa y decía, ahí me encantaría que ustedes ingresen a... A la prensa, pero todos los estudiantes. No, pero, pero, muestra, pues, mostraba, pues, por lo menos decía, ¿no? Éxitosa. En el fútbol no hay nada que descubrir, y me daría gusto que ustedes ingresen y vean el trabajo que se hace. Yo creo que eso, yo creo que es una medida más que nada, porque había mucha gente, un poco, que te altera la jornada tranquila. Se paltearon, ¿no? En buen cristiano. Además, creo que no les avisaron. Por lo que Alan cuenta, por lo que le han comentado, Alan, los señores de Lidunza tuvieron que avisar con anticipación que van a venir estudiantes por tal, tal motivo, cosa que ya te preparas. Solo contar que años atrás, cuando Melgar entrenaba en el Máximo Carrasco, entrenaba en Pau Carpata, mirabas cantidad de gente en los exteriores, observando la práctica, ¿no? Otro Melgar, otros tiempos. Mira, ahora, la otra curiosidad que ha ocurrido hoy, y nos lo informaba nuestro buen amigo y colega acá de Exitosa, Anthony Chunga, que es el encargado de las redes sociales, dicho sea de paso, productor de redes sociales de Exitosa, como marca en Arequipa. Hoy nos informaba Anthony Chunga que llegaron algunas personas tocando acá la puerta de Exitosa, o sea, en las puertas abiertas siempre de Exitosa para las quejas, las denuncias que quieran hacer, y se han quejado varias personas. Básicamente personas de 40 para arriba, me comentaba la edad, que llegaron indicando que les estaban cobrando un sobreprecio a las entradas para comprarlas para el día sábado ante Vallejo. ¿Por qué? Y curiosamente veo en el flyer de la gente de FS Melgar que lo emitió, y mira, yo no me había percatado bien, pero bueno, con la llegada de estas personas que han venido a quejarse acá en la emisora, y les agradecemos, obviamente, y Exitosa, puertas abiertas para todos. Mira, por ejemplo, pone en el flyer de los precios, dice lo siguiente, tribuna, por ejemplo, Occidente, ¿ya? 50 soles venta online, que creo que ya los que saben manejar a través de la internet, a Yonius y todo el tema. Pero al costado, la verdad yo no le había tomado atención, dice venta asesorada del mismo Occidente, y al costado de venta asesorada, en esa línea, dice 52 soles. O sea, 2 soles más por el asesoramiento. Ahora, lo que nos indica Anthony Chunga, colega de acá de la emisora, dice que las personas han ido al Club Melgar, porque hay personas que no tienen la facilidad... Los mayores de edad. ...del mundo, de la informada, del internet, en fin, y han ido al Club Melgar como antes, a decirle, señores, una ayudita, no quiero comprar mi entrada, quiero apoyar, quiero ir el sábado al entrar a Melgar, ya, pero son dos luquitas más. No sé, política de Melgar. Ya no hay, o sea, ya no hay venta física, no hay. Va a haber venta física el 20 de julio de 1 de la tarde a 4.30 en la UMS. Pero el riesgo es que de repente no consigas entrar. Ahora, la venta asesorada es 17, 18, 19, o sea, ayer, hoy y mañana. Eso es una novedad, ¿no? Es algo novedoso. No, 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 pero había, no, sí había, 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 o sea, tú ibas al Club, ibas al Club y te informaban y te decían, puedes así, pero el tema de la venta asesorada ahora cambia porque están cobrando dos soles de más por esa asesoría. O sea, y lo hace la gente de Melgar. Y lo hace la gente de Melgar. Pero también toda empresa tiene una parte social, una parte de misión que es ayudar a las personas que le dan vida a Melgar. Los hinchos. Empresarialmente, la medida es válida, es válida. Pero creo que no es lo conveniente. No, pero ahora si quieres meter más gente, o sea, y no sabes hacer dos lucas más. Y si no tienes. No, a ver, sí, eso, y acá le hemos hablado hasta la saciedad, ¿no? Personas de 40, 50, 60, que, bueno, podríamos decirle de repente, pues, analfabetos tecnológicos, ¿no? Que es un término válido. Sí. Que desconocen sobre el tema de tecnología, se perjudican y alejas al hincha, ¿no? Claro, ese es el bichito que dice el hincha, dos lucas más, a veces no tengo. Pucha, que roche, ¿no? Tengo que ir a que me asesore. O no tienes alguien cercano que conozca sobre el tema de cómo comprar la entrada online. Entonces, como que te cohibe ir al estadio, ¿no? Ojo. Teniendo la posibilidad de privar, ¿no? Pero hay personas. Teniendo la posibilidad de pagar la entrada. Pero Beto, hay personas que también, y creo que nos consta a muchos, que hay personas a veces tienen a la justa para la entrada. Claro. Y se llevan, caletean ahí el agua, caletean un sándwich y ya no tienen para más. No van solos, porque van con el hijo de repente, van con la esposa. Entonces, dos, 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 imagínate, ya se hace, pues, un montito siquiera considerable. Ahora, esa pregunta. Considerable. ¿Qué se hace solamente por entrada, imagino? ¿Qué pasa si yo voy, por ejemplo, a ver, yo y dos hijos más, somos tres? O sea, ¿sería seis soles? Habría que ver ese tema. No, bueno, ahí me queda claro que es por detrás. Claro. Yo reitero que es una medida válida desde un punto de vista económico, frío, lamentablemente el dinero primando una vez más sobre temas sociales. Pero yo creo que lo conveniente sería ayudar sin pedir nada a cambio. Claro. Sí, yo creo que nada a cambio. No sé. Nada a cambio. El tema de promover o que los días que se realice la venta física sean, no solo según días. No, ese asesoramiento está bien. Sino que sean varios más días. Pero, ¿qué le consta a una persona a cargo que ya está, obviamente, contratada en el club? Mire, muchacho o muchacha, tú siéntate, van a venir acá, asesóralos. Les ayudas. Nada más. No te quitan ni le resta nada. Hay gestos. No, de que te quita tiempo, te quita tiempo, ¿no? Hay gestos. Para vender de entrada sí te vas a quitar tiempo. Obviamente, pero hay gestos que serían buenos y no necesariamente todo es dinero. O sea, hay gestos de colaborar con las personas. Primero dinero. Por acá, por ejemplo, Leonardo Pérez no tienen hijos, sobrinos. Leonardo, hay gente que no tiene a nadie en la vida. O sea, no tampoco. Hay gente sola. Hay gente realmente que vive sola, que no tiene a nadie. Si tú, Leonardo, tienes la gracia de Dios de tener familia, de tener en tu entorno, en tu casa, gente, agradece por eso a Dios. Pero hay gente que no tiene a nadie, realmente. Bueno, no sé. Hay gente que no tiene a nadie. Es la curiosidad de FDSM Elgar. No sé si esto se va a implementar de acá hacia adelante. Ojalá que den paso atrás de ese tema. Yo no recuerdo realmente haber visto ese rótulo de venta o entrada asesorada. Muy por el contrario. Y todas son dos soles, ¿no? Ese asesoramiento sin pedir nada a cambio debería ser con mucho más cariño. Porque así el hincha se sentiría acogido. Ese gesto te jala. Claro, te jala más. Pero si vas a cobrar, no sé. No está mal económicamente hablando. Pero socialmente no es una medida que sea la conveniente. Socialmente aleja a ser hincha, ¿no? Aleja a ser hincha. Tal vez que tenga la posibilidad. Pero muchos dicen, no, qué vergüenza. O sea, que me estén asesorando. O me voy a dar más tiempo. No, no lo sé. A ver, este... Bueno, bueno. En fin. Vamos a... Vamos a en comunicación. A ver si nos da tiempo para hablar de este tema de la modificación de la ley... Porque recién ha salido. Dio 279 que en segunda votación la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado para que esta propuesta vaya a ser votada en el pleno del Congreso. La llamada ley del perro muerto. La ley del perro muerto. Que modifica el artículo 2, 3 y 4 y también el artículo 6. Ojo, está modificando. Y también lo que se pide es suspender por tres años la medida de este proceso concursal en los clubes. Además, se está adoptando medidas para fortalecer los recursos de los clubes. Procurar que los clubes tengan acceso a la inversión privada. Para fortalecer las capacidades e ingresos de los clubes y crear un marco legal para darle sostenibilidad económica a los clubes.